Se da la partida de la segunda del programa mil metros a la distancia. De inmediato al Jalil y por el medio Topmaster buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Bavalo, en el cuarto lugar Osole Mío. En el quinto puesto, muy cerca al grupo, se aprecia Puntito. Recorren los primeros 300 metros con Al Jalil en la punta. Segundo Topmaster, tercero Bavalo, cuarto Osole Mío y en el quinto lugar Tallar. Faltando exactamente 400 metros para la meta. Bavalo por fuera, entró a dominar. En el segundo lugar va quedando Topmaster, tercero Osole Mío y cuarto Al Jalil. En el quinto lugar ha quedado Tallar. Faltando 250 metros para la meta, Bavalo ha quedado en la punta. Segundo Topmaster, tercero Osole Mío. Último 120, Bavalo adelante. Bavalo, cuerpo y medio de ventaja. Y la segunda del programa para Bavalo. Segundo Osole Mío, tercero Topmaster, cuarto Al Jalil. Luego Callao, a continuación Tallar. Luego finaliza Puntito. Gana la segunda carrera del programa. El número 7, Bavalo. Con la monta de Carlos Trujillo. Con la monta de Carlos Trujillo. Con la monta de Carlos Trujillo. Con la monta de Carlos Trujillo.